La entrevista. Me da muchísimo gusto saludar aquí en el estudio de Noticias Morelos al presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, alcalde, muchas gracias por atender a esta invitación. Al contrario, estoy muy agradecido de regresar a esta cabina que ya hacía rato no venía. Gracias por recibirme. Escuchábamos una de nuestras voces expertas en el noticiero, José Luis Uriostegui Salgado, fue de nuestras primeras voces expertas de este espacio informativo, y bueno, por eso nos da un doble gusto recibirlo en esta, que también es su casa, alcalde. Claro que sí, muchas gracias, Lili. Aprovecho para mandar un saludo al obispo Ramón Castro, que venía escuchando siempre con comentarios interesantes, y a nuestro director, don Rafael Pérez Javid. Nosotros encantados de recibirle alcalde, y ha sido una administración, desde luego, con mucha experiencia, me imagino, para José Luis Uriostegui, quien tenía un plan que se ha podido ejecutar al momento, alcalde, o pensaría usted que todavía hay muchos pendientes en el tintero, en esto que sería, pues, que prácticamente poco más de la mitad de la administración. Mira, sí hemos avanzado en el programa que implementamos, en el que estamos convencidos que se puede desarrollar la ciudad, pero obviamente la falta de recursos, las deudas heredadas, han sido un obstáculo. Sin embargo, sí te puedo decir que los logros, los avances, son significativos, y que la participación de la ciudadanía ha sido determinante para que en muchos casos resolvamos problemas que hace años se habían planteado, y no se habían resuelto. Por ejemplo, el asfaltado de calles, el año pasado diseñamos un programa de 13 vialidades seguras, que eran las que comunican a la ciudad, por ejemplo, de la Laguinilla al centro, de Avenida México a Paseo del Conquistador, Álvaro Obregón, la calle de Cuauhtémoc en Amatitlán, en El Ejido, y entre otras, que suman más de 30 kilómetros de asfaltado nuevo, que ascienden a 60 millones de pesos esas obras del año pasado, solo de recursos propios, más 72 millones de pesos del país. Alcalde, entendemos que ha habido una prioridad, como lo acaba de mencionar, en el tema de reorganizar el tema administrativo en la presidencia municipal, pero esto no los ha detenido para ejecutar obras como las que acaba de mencionar, y otra que me parece de la mayor relevancia, bueno, otro proyecto más que una obra, es un proyecto, la rehabilitación de pozos de agua en Cuernavaca, alcalde. Sí, sin duda, dos temas que la gente marcó dentro de la agenda como prioritarios era el agua potable y la seguridad pública. En tema de agua potable, el año pasado fue sumamente difícil, porque las deudas que tiene el sistema, con el SAT, el IMSS, la Comisión Federal de Electricidad, proveedores y laborales, nos ataron de manos. En el año pasado, tuvimos que pagar derechos que no se ejercieron en su momento por más de 7 millones de pesos a Conagua y que nos atoraban en una inversión del programa de derechos. Este año estamos rehabilitando 22 pozos y todavía nos falta, espero que entre noviembre y diciembre, hagamos sustitución de al menos 5 kilómetros de tubería de conducción de agua potable. Entonces, estamos procurando no solo tener agua de mejor calidad, sino un poco de mayor volumen para las colonias donde tradicionalmente faltaba. Y en el tema de seguridad pública, entre el año pasado y este año, adquirimos 20 patrullas, 12 motocicletas, estamos instalando el C4, que tiene 95 cámaras ya funcionando en vía pública, y estamos instalando 480 cámaras en domicilios particulares con vigilancia hacia todo lo que son vías públicas. Hemos certificado elementos, recibido ya más de 150 exámenes de control de confianza, les incrementamos el salario a la base trabajadora, hemos atendido necesidades individuales de personas que forman parte de los cinco sindicatos. En fin, no solo abonamos al tema de obra pública, sino también a mejorar el funcionamiento de la administración desde la base hasta las áreas ejecutivas. Bien, alcalde, me parece muy interesante. ¿Podríamos retomar después de la pausa la segunda parte de esta conversación? Hay mucho que preguntarle a José Luis Uriostegui, sabemos que tiene agenda cargada todos los días. Me comentaba al llegar que van a supervisar los trabajos en Avenida Universidad. Sí, claro. Y bueno, para no entretenerlo, le robamos solo dos minutos y regresamos a esta conversación. Estoy conversando en el estudio de Noticias Morelos con José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal de Cuernavaca. Quédese con nosotros. Seguimos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Zámano. Sigo en esta conversación con el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, y fuera del aire comentábamos, alcalde, que a pesar de todas las complicaciones que mencionaba, se ha podido ejecutar obra pública más en este segundo año de administración que el primero. ¿Cómo le está haciendo José Luis Uriostegui para salir al frente de un municipio que, antes que cualquier otra cosa, tenía deudas importantes? Muchas deudas, tres con diferentes bancos, ya pagamos dos. Eso nos permite canalizar recursos a obra pública. Hemos recibido también, y debo señalarlo, un incremento en participaciones del FAISMUN, que es un fondo de aportaciones a la infraestructura social. El año pasado fueron 72 millones, este año son 92, y hemos agregado el 40% de ingreso, el predial, a las regiones catastrales. Por eso fueron 140 millones el año pasado, serán 170 millones de pesos este año, cuando en las dos administraciones pasadas sumaron más o menos este monto. Pero lo hacemos cuidando los recursos y canalizando hacia obras que la gente estimaba ya como urgentes. Comentabas de la Avenida Universidad. Estamos cambiando drenaje, toda la parte que viene del Instituto Nacional de Salud Pública, un poco hacia abajo, hasta el lienzo charro. Y vamos a hacer un asfaltado, ya que concluyamos esta obra, en todo este tramo, porque es indispensable. Estamos cambiando luminarias, 5 mil luminarias, sin endeudamiento, que eso me parece importante resaltar. Y pretendemos el año próximo comprar 5 mil luminarias más, 500 cámaras de video más, y espero que en lo que reza del año podamos comprar 10 patrullas y 10 motos más para la policía. Todas estas acciones que ha enlistado José Luis Uriostegui y que hemos dado cuenta en este espacio informativo, en diferentes momentos, convierten a José Luis Uriostegui en una figura predilecta para ser aspirante a la candidatura por el gobierno del Estado. Ya hemos escuchado algunas declaraciones al respecto, pero nos gustaría que nos responda aquí en los micrófonos de Radio Fórmula. ¿Cómo ve, José Luis, este señalamiento directo para convertirse en el candidato de la oposición por el gobierno del Estado? Desde luego que para mí en lo personal es un tema relevante. Me da gusto que la gente vea que hay capacidad para asumir una responsabilidad mayor. Pero también he señalado que los momentos políticos o político-electorales todavía no son los adecuados y que dependen mucho del frente amplio para definir la candidatura a gobierno del Estado. Desde luego me gustaría participar, me gustaría gobernar mi Estado, pero estoy enfocado al 100% en la administración municipal. De no ser así, entonces no habríamos alcanzado estos logros que ahora te estoy platicando y que la gente puede ver en Cuernavaca. Alcalde, pero una vez que se defina el método y la logística, ¿sí se registraría? ¿José Luis Uriostegui, en definitiva, sí se registraría en el proceso del Frente Amplio? Si definen que no es una candidatura de género, sí, por supuesto. Bien, pues ahí está muy clara la respuesta del alcalde de Cuernavaca, porque incluso en mediciones que se han hecho para tener el porcentaje de fuerza de los aspirantes de la 4T, hacen una comparativa y usted es el que ha logrado puntajes más altos entre los aspirantes de la oposición. ¿Cómo le viene esto a José Luis Uriostegui? Mira, me da gusto. Yo he trabajado para dar resultados en Cuernavaca. Y si esto sirve para un posicionamiento electoral en toda la entidad, pues más gusto aún, porque siendo nativo de Cuernavaca, queriendo a mi Estado como lo quiero, lo ideal sería tener continuidad en los esfuerzos y hacer que, si podemos lograr resultados favorables en esta ciudad, se traduzcan también a resultados en toda la entidad. Bien, y bueno, hablando de resultados, alcalde, una pregunta de la audiencia antes de despedirnos. Dice que en la calle de la obra del pozo Bosques Inns tuvieron que demoler las banquetas. Cuando concluya la rehabilitación del pozo, preguntan, ¿esta persona se van a reconstruir las banquetas? Es la inquietud de una persona de la audiencia. Sí, desde luego. Todas las obras que hacemos son integrales. Y esta del pozo Bosques Inns sale de la parte norte de la colonia Satélite. Tenemos que cruzar sobre Plan de Ayala y luego parte de Boulevard Cuaunáhuac. Tenemos que abrir la calle y tender la tubería lo más pronto posible y luego recuperar a través de concreto hidráulico lo que sería la superficie de rodamiento y obviamente las banquetas. Dejaremos todo mejor que como lo encontramos hoy. Bien, pues ahí atendida la inquietud. Y bueno, también nos ha respondido el alcalde, no solo lo referente a la administración, sino en el tema político. Muchísimas gracias, José Luis Uriostegui Salgado, por acompañarnos este día. Al contrario, Lili, muchas gracias. Saludos en cabina y a todas las personas que nos escuchan. Es la voz del alcalde José Luis Uriostegui Salgado en Radio Fórmula.